Más del 95% del mundo utiliza hoy en día motores de combustión de diésel y gasolina, y en 2020 todavía serán un 90%. Con esto, solo queda un 10% que aprovecha las energías renovables. Los vehículos que funcionan con electricidad, hidrógeno, maíz o incluso aceite de freír tienen un gran potencial, y nosotros también trabajamos en nuevas alternativas. Pero las soluciones actuales que la mayoría de fabricantes tienen ofrecen la emoción de conducción de dos ardillas corriendo en una rueda o son tan costosas que están fuera del alcance de la mayoría de las personas. Para impactar de verdad el consumo de combustible y las emisiones mundiales hoy, hay que aprovechar algo que el mundo esté utilizando en este momento. Rediseña el motor de combustión, mejoralo y hazlo accesible a todos y entonces marcará la diferencia. Una gran diferencia. ¿Qué tan grande? Considera que los motores de combustión actuales desperdician un 70% de la energía potencial del combustible. Ahí hay mucho margen para mejorar. Nuestro objetivo era incrementar un 15% el ahorro de combustible y un 15% el torque a revoluciones medias y bajas del mismo motor usando gasolina corriente. Dos grandes obstáculos se cruzaron en nuestro camino. El primero era averiguar cómo obtener más energía del combustible. Para eso, necesitábamos incrementar la relación de compresión colocando una cavidad sobre cada pistón porque cuanto más se comprima la mezcla aire-combustible, más energía puede conseguirse en la combustión. Pero una alta relación de compresión acaba provocando golpeteo. Es decir, que la mezcla aire-combustible prende demasiado pronto porque la cámara está muy caliente. Así que tuvimos que bajar la temperatura. Después de pensarlo mucho, llegamos a una innovadora solución de ingeniería para resolver el problema. Un inyector directo de combustible a alta presión con seis orificios que lanza gasolina al cilindro A3000 PSI para ayudar a enfriarlo. Y también una cavidad en el pistón que mejora la eficiencia de la combustión y permite que el combustible se queme libremente sin desperdiciar energía por el calentamiento de la parte superior del pistón. Para extraer los gases calientes de escape sin pasarlos a los otros cilindros, añadimos un sistema de escape más largo llamado cabezal que se usa en vehículos de carreras. Los vehículos ordinarios no tienen cabezales porque provocan problemas de emisiones, pero nuestro avanzado sistema de inyección directa también se encargó de eso. Y así es como obtuvimos más energía del combustible. El segundo obstáculo era asegurarnos de no perder nada de esa energía extra de camino a las ruedas. Por eso, redujimos la fricción dentro del motor un 30%. ¿Cómo? No dejando nada al azar. Hemos mejorado la eficiencia de bombeo del combustible un 74% y el bombeo del agua un 31%. Reducido la fricción de los elementos de mayor movilidad, como pistones y el cigüeñal, un 25%. Reducido la fricción del tren de válvulas un 54% y además hemos disminuido el esfuerzo del motor para aspirar más aire fresco en un 13%. Al final, hicimos lo imposible. Conseguir más torque, mejor rendimiento y una mayor eficiencia. Tecnología Skyactiv de Mazda. El futuro de la conducción comienza ahora. Nosotros construimos vehículos Mazda. ¿Y tú? ¿Qué carro manejas?